Me he ido entre fotografías, se aguardan y se olvidan porque dicen la verdad Dicen la verdad, alguna vez oí decir que la vida es una película El curso de los días lleva a la melancolía como las olas del mar Como las olas del mar Algunos días si te estiran y atormentan tu armonía Pero con la calma se van Y cuando somos fuertes Nos devora el temor de seguir Cuando soy más débil Así Así El tráfico de la ciudad es la versión moderna de las estampidas de carácter animal De carácter animal Y navegar las avenidas es como aquel horrible día en que todo sale mal El tiempo que contamos y que sobrevaloramos de alguna manera La verdad viene y va, siempre viene y luego va A veces en la tarde cuando salgo por la calle me pregunto en dónde están Y cuando somos fuertes Y cuando somos fuertes Nos devora el temor de seguir Cuando soy más débil Así 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 El curso en los días lleva la melancolía Como las olas de mar Algunos días si te estiran y atormentan tu armonía Pero con la calma se van Y cuando somos fuertes Nos devora el temor de seguir Cuando soy más débil ¡Así, así, así, así! ¡Así, así! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! La vida entre fotografías se guardan y se olvidan